Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, lo primero es deciros si podemos llegar a 20 likes por este vídeo que cuesta currárselo, las cartas, el diseño, etc. Y bueno, así ya vamos a por el vídeo. Bueno, este vídeo trata de las predicciones del Bayern de Múnich, de los jugadores que más importantes y más decisivos para mí son para el equipo, los que más valiosos suelen ser a la hora de jugar Ultimate Team. Y bueno, ya os he traído las del Madrid, os he traído las del Barça, ahora os traigo las del Bayern, os voy a traer también una petición que me han hecho que son las del Fenerbahce y las del Galatasaray. Podéis poner en la descripción más equipos que os interesa, así que yo os traigo porque ya FIFA 15 para mí ya me está aburriendo, así que ya os estoy traiendo más cositas de FIFA 16. Así que nada, vamos a empezar con el primer jugador, el primer jugador es Goche, Goche un jugador que bueno, no ha contado mucho para el Bayern esta temporada. Guardiola no lo ha sacado mucho, no sé por qué, porque bueno, Goche la verdad que es un buen jugador, es un jugador muy joven, un jugador que tiene un dribbling espectacular, sobre todo en FIFA. Así que en media general yo para FIFA 16 le voy a quitar un puntito, voy a bajar de 86 a 85, que esa era su carta normal a principios de FIFA 15, porque luego sacaron un Gap y lo subieron a 86. Así que yo lo dejaré en 85 inicialmente también FIFA 16. En Ritmo lo voy a dejar igual, con esos 80 de Ritmo que la verdad quedó bastante bien, pasa un media punta muy tocador, así que yo lo voy a dejar en 80 de Ritmo. En regate también le voy a quitar un puntito, sobre todo por el tema de que no ha contado mucho durante toda la temporada, así que tiene que perder en algo y en regate de 90 a 89 tampoco se va a notar mucho, pero bueno, un puntito menos. En tiro lo dejo igual, su tiro de calidad era muy bueno, así que un cazador, yo lo tengo con cazador en FIFA 15, tengo 80 de Ritmo y un 79 de tiro prácticamente con cazador, y la verdad que su tiro de calidad, su tiro de falta es impresionante. A mí es que me ha encantado este jugador, sobre todo en FIFA 15, teniendo a otro SIF, he preferido siempre a Goche, así que me he quedado siempre con Goche. En pase sí, le quito otro puntito también, aunque su pase no es muy bueno, pero tampoco es muy malo, es un pase bastante aceptable, a la hora de tocar bastante bien, y en físico sí, físico lo dejo como está, ya que no se le pide mucho físico a él. Y bueno, vamos a pasar al siguiente jugador. El siguiente jugador es Thomas Muller, un jugador que este año jugaba en el DMD, un jugador que DMD, bueno, prácticamente por el ritmo no se usaba mucho. Yo creo que el año que viene va a venir de CD, el segundo delantero, y la verdad que creo que de CD sí se va a usar muchísimo más. De medias general lo voy a subir un puntito, es un jugador muy importante para el Bayern este año, la verdad, un jugador muy importante. Jugador muy bueno, a mí me encanta el Muller, me encanta Muller, la verdad, un jugador que si yo fuera el base lo fichaba. No tendría muchos sitios, pero la verdad es que a mí Muller me encanta, es un jugador, prácticamente el alemán que más me encanta, después de Reus. Es un jugador que me encanta muchísimo, así que el ritmo le subiría tres puntitos, lo voy a subir 84. Regate lo voy a dejar igual, es un jugador que no se olvide mucho el regate, es un delantero nato, un jugador que puede jugar muchísimas posiciones en la vida real. En tiro le voy a subir dos puntitos, le voy a subir 86, en defensa lo dejo igual, con esos 46 de defensa. En base le voy a subir un puntito también, y en físico le voy a dejar tal y como está. La verdad es que Muller va a ser, si de verdad lo pasan a SD, a segundo delantero, va a ser un jugador muy, pero que muy usado, ya que se puede poner también delantero-centro, con los cambios de posiciones, etcétera, incluso de medio centro también se podría poner. Y la verdad es que sería un jugador bastante bueno, un jugador que yo creo que estará en casi todas las plantillas de Bundesliga que os hagáis, en la mía seguro que estaría. Vamos a pasar a siguiente jugador. Siguiente jugador es Ribery, un jugador que ha tenido muy mala suerte en esta temporada, se ha lesionado muchísimo. Jugador que está decidido incluso que puede que deje el fútbol, dice por sus lesiones. Jugador que a mí no me gustaría que lo dejara, la verdad no me gustaría que lo dejara, es un jugador que me encanta. Ya sé que en la Bundesliga, bueno, no es el medio izquierdo más usado, lo único que tiene para mí más importante después de Roy es su 5 de Félix Granat, pero bueno, en eso prefiero a Roy, no sé por qué, prefiero a Roy sobre todo por el tiro. Pero bueno, Ribery es Ribery, es un jugador muy bueno, así que media general, por la mala suerte que ha tenido, lo bajaría un puntito, lo bajaría a ese 87, sigue siendo buena media. El Ribery lo dejó con ese 89, regate bajo un puntito, lo bajo a 91, que es insignificante, así que sigue siendo igual. Tiro lo dejó igual con ese 68 de tiro, que bueno, no era muy bueno, pero tampoco era muy malo. En defensa lo dejó igual, con 29, no se le pide mucho más. Pase, le subo un puntito, 86, porque este año parece ser que Guardiola, el tiempo que ha estado jugando ha pasado muchísimo también, así que con ese 86 le queda bastante bien. En físico le bajo a 60, sobre todo por el tema de que se lesiona muchísimo. Y vamos a pasar al siguiente jugador, el siguiente jugador es un gran jugador, jugador que jugó en Madrid, jugó en muchos equipos. El señor Robben, Robben ha hecho una temporada excepcional, también ha tenido sus lesiones, pero bueno, Robben siempre hace buenas temporadas. Yo lo he tenido en FIFA, la verdad, me ha encantado. Según FIFA, de pierna mala tiene, creo que eran dos o tres, pero a mí no me ha parecido eso. Yo he metido golazos con pierna mala impresionantes. De media general lo voy a subir a 91, más uno de los mejores jugadores de FIFA 16. En ritmo lo voy a dejar con ese 93, pensando que con cazador se puede 96, sería rapidísimo. Regate lo dejo con 92, regate muy bueno, muy buen dribbling. En tiro lo subo a 88, si su tiro 86 era bueno, imagínate con 88, cazador se pondría en unos 91, creo, sí. En defensa con 82, en pase con 84, le subo un puntito, en defensa no le subo nada y en físico lo dejo tal y como está. Robben es un jugador muy bueno, con FIFA 16, supongo que será más asequible a la hora de... Porque supongo que pondrá también los rangos de precio en FIFA 16. Monedas creo que sí se podrá seguir comprando, no sé cómo, supongo que será por tema de cuentas. Así que yo creo que seguirá siendo bastante accesible el jugador. Yo creo que va a ser hasta más fácil comprar jugadores ahora que antes. Y bueno, vamos a pasar al siguiente jugador y último que es Douglas Costa. Es un jugador que para mí en FIFA 15 ha sido uno de mis favoritos del Sastardone brasileño. Lo acaba de fichear el Bayern Múnich, no sé la cifra exacta, creo que ha sido alrededor de unos 30 y pico, millones o 40 millones. Es un jugador muy bueno, que tiene muy buen futuro. Este año viene de MCO, de medio centro ofensivo. Yo lo tengo ya, es muy difícil wicharlo actualmente en FIFA 15, ya que es un transfer y todo el mundo lo quiere. Es difícil conseguirlo, es posible, yo lo conseguí en 10 minutitos intentándolo y lo conseguí. Yo no lo tengo puesto de media punta, ya que es media punta de Bagoche. Lo tengo puesto de delantero centro, ya que el precio de Lewandowski y todo eso no me convincía mucho. Ya sé que Lewandowski es un crack, no tiene muy buen ritmo, pero bueno, decidí probar a Douglas Costa delantero centro y la verdad que va muy bien con ese 5 de 6 granas que tiene. Un gran fichaje para el Bayern, no le subiría prácticamente nada, yo creo que en FIFA 16 iba a venir el medio derecho, ya que con la solución brasileña está jugando prácticamente de eso. Y bueno, de media general no le subo nada, lo dejo en 80, en ritmo tampoco, lo dejo en 85, en regate lo dejo en 84, en tiro sí le subo un puntito, en 74, en defensa lo dejo con 51, en pase también le subo un puntito, 79 y en físico lo dejo en 62. No se puede decir mucho de un jugador que, bueno, viene de jugar una liga que no es muy potente, que es la ucraniana, pero bueno, ha hecho buena, se debe mucho también el Champions, al Shakhtar, así que yo creo que sí, puede hacer un gran fichaje para el Bayern, un jugador que va a dar mucho, se supone. Pero bueno, y ya, bueno, chavales, esto ha sido todo en este vídeo, yo quiero que deis like, que comentéis que equipo os interesa, el siguiente seguramente va a ser Fenerbahce o el Galány Sela y que me lo pidieron. Y nada, ponen en la descripción que equipo os interesa, que es el Manchester United, el Manchester City, todos son válidos, incluso el equipo más malo de tu pueblo también vale. Y bueno, chavales, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós. Aunque te tenga el tiempo siempre seguirán pasando cosas, que es una lección sobre que tengo que ir para luchar por ti. Yo no quiero verte mal, tan solo quiero ver remar al viento que lleva esta abarcación final feliz. Dime lo que entiendes porque quiero verte los dientes debido a que la sonrisa...